Siomara, ¿podemos conocer tu hogar? Claro, claro, lo que pasa es que tengo un hijo durmiendo porque trabaja de noche, pero pueden conocer mi humilde hogar. Aquí va Siomara, caminando Siomara. Con Carlos Lozano, pues. Y llegando a lo que es tu hogar, tu casa. Esta es tu característica de hogar. Sí. Aquí estamos entrando a tu hogar. ¡Paredes! Contra-enchapado. Y aquí tenemos el piso. ¿Verdad, mi ranchito? Porque, de verdad, tuve que acondicionarlo lo mejor que se pudo, ¿verdad? Con mucho sacrificio. Y este es tu hogar. Este es mi hogar. Este es tu espacio. Este es bueno. Este es bueno. Tu cuarto. Tu cuarto con tu hijo durmiendo, tu cocina. Aquí está tu cocina. Esta es tu cocina. El baño. Aquí está la ducha. La ducha. Donde te duchas. Esta es tu ducha. Aquí está el techo de zinc. Paredes húmedas. Losas. Aquí de cemento improvisado. La lavadora. La cocina. Los utensilios de lavar. Los hijos. Los niños. Y tu encerado. Acompáñame hacia afuera, Xiomara. Volvamos hacia afuera. En esta dinámica que nos caracteriza a nosotros de venir y dejar que usted hable. Para que se expresen. Para que se expresen. Con los niños también presentes. Son al futuro. Me damos más que todos una cancha. Para estos niños. Porque estos niños no tienen donde recrearse. Mira donde juegan. A veces se me va la pelota hacia allá. Hacia la calle. Y es un peligro. Esta cancha la necesitamos, ¿verdad? Urgente. El mensaje es entonces, ¿para quién? Para los niños. A los niños que están aquí presentes ahora con nosotros, que tengamos fe, que estamos caminando, y también en el orden y propósito con Sueños de Bolívar, a los organismos competentes, a que vengan y se presenten y les den a ustedes las informaciones a sus requerimientos, porque están censados, ¿no? Están reunidos, ¿no? Están organizados, ¿no? Están organizados en Consejo Comunal, el Consejo Comunal de... Sueños de Bolívar. Sueños de Bolívar, que esta realidad está aquí y ustedes están presentes en este momento. ¿Cuál es el nombre suyo, señora? Señora Santa, ¿qué puede agregar? Sandra. Sandra, ¿qué puede agregar? Bueno, que nosotros somos una comunidad en extrema pobreza, como ya pueden haber visto, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es ayuda de los entes competentes. Hemos ido a varios sitios y de verdad nos dicen pase para tal día, lo único que hacen es alejarnos los días y cuando pasamos no hay respuesta. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Lo primordial para nosotros serían las cloacas, porque nosotros vivimos en pozos sépticos, tenemos pozos sépticos todas las casas, pero eso acarrea enfermedades para niños, adultos, y ustedes como ya ven, ven, personas discapacitadas, tenemos bastantes niños, no están todos acá, pero sí tenemos bastantes niños. ¿Qué queremos después de la electricidad? Nuestros proyectos, queremos casas dignas para nuestras especies. No, hombre, señor. Armando Meregote. ¿Qué puede agregar, señor Armando? Yo puedo agregar aquí que esta es una comunidad pequeña, entonces lo que necesitamos es que el ente competente se aboque por lo menos a nosotros, aquí necesitamos cancha, necesitamos electricidad, necesitamos agua, agua para consumo humano, porque tenemos agua pero no es agua para consumirla. Entonces necesitamos tantos niños que tenemos aquí que mira que no tenemos la cancha, como tenemos que tener caucho, tenemos profesor de deporte, tenemos... Lo que queremos es que nos ayuden con el material porque la mano de obra, aquí la comunidad, nosotros estamos dispuestos a trabajar, eso es lo que nosotros queremos, que la mano de obra estemos aquí nosotros presentes. El ente nos ponga el material, nos ponga la ayuda que nosotros aquí trabajamos. Esa es la realidad de aquí de Sueños de... ¡Oliva! Y les pregunto, en ese mismo sueño, en esa misma esperanza, ¿aquí hay unión o no hay unión? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a ver si es verdad, Xiomara! ¡Pónganme la mano aquí, Xiomara! ¡Pónganme la mano aquí, niños! ¡Pónganme la mano todos! Porque, padre, niños, así, en unidad es que se construye un país grande. ¡Y porque en la unión... ¡En la unión! ¡Más nada! Unidad. Caminando con Carlos Lozano. ¡Inspirate! Caminando con Carlos Lozano. ¡Más nada!